Buenos días, muchas gracias señor presidente. En el contexto de la solicitud que nos hizo Daniel y que me indicó usted atender, le presento que gracias a la reconfiguración y transformación de CONACYT a favor del bienestar y del desarrollo soberano, tenemos ahora ya esta posibilidad de tener una paraestatal, Innova Bienestar, con la posibilidad de generar estos desarrollos tecnológicos e innovaciones soberanas para el bienestar. En una de las áreas estratégicas de dispositivos médicos, tenemos ya una alianza estratégica que se va a nombrar Serimédica de México con una pequeña empresa que nos permite no solamente el diseño y tener los prototipos, sino también escalar industrialmente. En la siguiente les muestro que ya es una realidad esta industria nacional, gracias a esta alianza estratégica, en donde ya se pueden fabricar industrialmente más de 24 mil equipos médicos de alto rango, no solamente los ventiladores, y es en este contexto que se podrán también fabricar a un costo mucho menor y con soberanía los implementos médicos necesarios para las personas con discapacidad. En la siguiente les comunico con mucho gusto que ayer tuvimos una reunión muy productiva, Daniel y una servidora, y pudimos aterrizar un proyecto que vamos a elaborar como presentó la secretaria, en colaboración con la Secretaría de Bienestar y con Teletón, para lograr sillas y asientos ergonómicos personalizados hechos en México diseñados y adecuados a la población de personas con discapacidad en nuestro país, tecnología de seguimiento ocular para fomentar la formación y la capacidad productiva de las personas con discapacidad de las personas con discapacidad en nuestro país, y el primer banco de pictogramas de uso abierto gratuito, la buena noticia es que además tenemos ya antecedentes en colaboración con varias instituciones, en la que sigue, en particular con el Instituto Nacional de Rehabilitación y otros centros públicos de investigación, que han dado ya frutos importantes y que nos permitirán concretar estos diseños y desarrollos hechos a la medida que en los talleres de los centros Teletón se podrán ir adecuando y perfeccionando, y en el contexto de Serimérica de México, generada desde Conacyt, se podrán fabricar y hacer accesibles a mucho menor costo para el erario y para los usuarios de lo que implica el comprarlos en las compañías que normalmente se adquieren. Finalmente, comunicarlos que también tenemos ya otros desarrollos muy importantes que son importantes para las personas con discapacidad y otras enfermedades, como son los biocerámicos y diseño de prótesis, pero también aprovecho para comunicarles una muy buena noticia que es el avance del desarrollo en colaboración con el Instituto Nacional de Cardiología de un stent con fármacos mexicanos, el primero que podría atender también otra necesidad muy importante en salud de la población mexicana. Muchísimas gracias.